¿Qué tal mi gente? Mira que estaba siendo muy crítico con Sergio Garrido simplemente por el tema de mala persona. Es algo que había dicho en la revista Semana, había hecho una entrevista, una exclusiva a Revista Semana y Sergio Garrido pues había dicho mala persona a Gemma Aldón por haber estado con ella en el reality y bueno, pues no haber cuadrado con ella, ¿no? Y yo estaba siendo muy crítico con él exclusivamente por eso, por el tema de mala persona. Creo que ahí había fallado. Pero es que qué curioso Ana María Aldón diciendo que ahí se había pasado con lo de mala persona se había pasado. Pues bueno, gracias a nuestro amigo Jero, el Indio de la Marea, pues nos destapa algo que claro se nos pasa pero que bueno, quizás él se haya acordado y fijarse porque es curioso que en la última portada una de las últimas portadas de lectura en la cual aparecía la hija de Ana María Aldón decía Gloria Camila es mala persona, se cree superior. Ojito, ¿eh? Lo que no queremos para nuestra hija pero que tampoco nuestra hija lo haga con terceras personas, ¿no? Y bueno, el Indio de la Marea pues dice Ana María Aldón que llamar mala persona a alguien es una barbaridad. Esta señora es un meme andante. Es que claro, es lo que tiene, ¿no? Es lo que tiene la hemeroteca, que al final, ¿qué pasa? Tu hija también le ha dicho mala persona a alguien, ¿no? En este caso a Gloria Camila, una persona que bueno, creo que no os ha hecho nada. Pero bueno, eso ya sería abrir otro debate. Lo que sí es cierto es que ni me gustó cuando lo dijo Sergio Garrido, ni tampoco me gustó cuando lo dijo, ahora que me lo rememora Jero en Twitter, esta frase que me sigue pareciendo lo mismo que dice Ana María Aldón, ¿no? Una barbaridad. Pero diga quien lo diga. Me parece una barbaridad que lo diga Sergio Garrido y me parece una barbaridad que lo diga Gemma Aldón, ¿vale? Sea quien sea. En el resto de cosas que ha dicho Sergio Garrido, ahí tenéis el vídeo. Creo que está bastante bien, bastante larguito, lo hemos reaccionado y os recomiendo que lo veáis. Y nada, me gustaría que dejase vuestro like, vuestro comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.